Esto que hemos roto es aluminio. Estamos en 150, 200, 300... 1.100, 1.200, 1.300, 1.500... 1.611, fijaros. 1.611. ¿Vale? Se ha roto lo que es el seguro, ha abierto el mosquetón. Y era de 1.800, ¿verdad? 1.800, 1.611, ha roto antes. Igual que nosotros de aluminio, nosotros de aluminio. ¿Es de cierre triangular? Sí, de los de ferretería, tipo ferretería. Tipo lo que había antes. Pero bueno, ahora... Seguimos tirando 1.600... Ahora se va a estirar como si fuera un alambre. ¿Se romperá entonces? Bueno, es posible que sí. Cuidado, cuidado, si salte y lesiona bien. Ahora este creo que no. Se estira como si... Ahora está haciendo muy poca tensión. Ahí ha guardado el pico, pero para estirarlo estará haciendo a lo mejor 450. Esa es un bonito como de desdoblar. 100 bares. 100 bares. 100 bares. 100 bares. Quanto tiene la tabla? ¿Cuánto tiene la tabla? ¡Toroto! ¡Para llegar deslizado! ¡Está bien! ¡No! ¡Pero! 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 ¡Pero!